En la pista, el lote número 37, el lote 37, miren que lujo señores, miren que lujo lo que llega a la pista de subasta Es el lote 37 y son 10 novillas de vientre clasudísimas señores, clasudas 10 novillas de vientre de la raza Abraham Rojo que pesaron 3.070 kilos, promediaron a 307 Llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 8 mil pesos, 8 mil pero valen más señores, 8 mil pero valen mucho más plata Es el lote 37 y fue pesada a las 7 y 48 de la mañana, clasudísima estas novillas señores Que excelente oportunidad como para iniciar un pie de cría con ellas, muy buenas